¡Hey! Muy buenas a todos, soy EletroSven y estamos en un vídeo más de Horizon Zero Dawn. Nos habíamos quedado por aquí, pero fuera de cámara, aparte de correr el... joder, me trabo, ya empezamos bien hoy. He dormido nada, además. Aparte de haber recolectado cosillas, bueno, plantas y demás, he hecho lo que tenía que hacer. ¡He comprado un arco nuevo! ¡Madre mía! Este, 85 de daño, más los potenciadores que le he metido. Cuando el otro tenía 62, pero... espera, sí, no, este es el de antes, que se me va la olla. 15 de daño, el 85 es el manejo, y 12 de fuego. El nuevo tiene 62 de daño, más una munición especial que tiene 123 de ruptura de partes, que explotan. Con este arco, joder, hermano, me hubiese cargado a todos estos en un momento, macho. ¡Madre mía! Con estos de antes sí que puedo hacer un hotshot y matarlos de un golpe. Y ahora, pedazo de cacho de bestia, está enorme. Con las balas explosivas estas le hubiese podido hacer explotar enseguida la parte del... del contenedor de... de lumbre, que no me salía, me salía aceite. Y joder, hubiese sido mucho más fácil. ¡Madre mía! Y todo por ir ahí sin nada. ¿Qué más he comprado? He comprado... Este, que también es nuevo. Antes solo... se me está cayendo el micro. Antes solo podía poner cables trampa, eléctricos, y ahora puedo también poner explosivos. Estoy espesito, ¿eh? El arco nuevo... Y... ya está. ¿Y este? No, este ya lo tenía, ¿verdad? Sí, hay uno más bueno, pero no tengo pasta para tanto. Y de los demás no he comprado nada. Eso sí... Eh... ¡Uh! ¿Cajas? No sé dónde han salido. Lo habré encontrado por ahí. Lo que sí que he cogido nuevo... Bueno, he cogido... Lo que... No, joder. Estoy... Estoy muy espesito hoy. Lo que sí que he hecho es... Eh... Misiones de los tutoriales. Que no las tenía hechas. La de hacer tropezar las máquinas con cables eléctricos... Amarrar máquinas, no sé qué. Para ganar experiencia. Y he subido un nivel más. Y con eso... Eh... He desbloqueado... La última. De... De esta rama para poder quitar... Los potenciadores que le meto a las armas. Y desactivar las trampas. Porque ahora sí que empiezan a ser caras las cosas. Por ejemplo, de este arco no, ¿vale? Pero, si nos vamos al bueno nuevo... Fabricar las flechas normales ya cuesta bastante más. Pero, estas explosivas consumen mucho. Y consumen el recurso este que no sé cómo se llamaba. Pero que no tengo. Ya no me quedan, vaya. Porque haciendo pruebas lo he gastado todo. Vamos a hacer un viaje rápido. ¿Cómo se llamaba ese recurso? Por cierto, he visto zonas nuevas. Que son estas. Que van como con una X rara. Aquí encontré una. Pero no la hice porque ya la haremos... Son zonas corrompidas. Son zonas llenas de bichos corruptos. Que se ve que hay que limpiar. Al igual que los campamentos. Pues lo mismo. Pero con bichos corruptos. Vale, pues... Vamos... No quería poner esto, compañero. Vamos para aquí. Y nada, ahora será bastante más fácil los siguientes combates. De momento. Es que no podía ser. Pero bueno. También habrá que comprar o mejorar el... El... La vestimenta. Que lo único que me da es camuflaje. No me da ni resistencia física, ni elemental, ni nada. Pero bueno. No me quedan... Dineros. Esquirlas. Cuando viajas rápido, los tiempos de carga ya son más respetables. Pues el arco, la diferencia es importante. Así como antes hacía 16 de daño. El daño es directo. O sea, no hay modificadores por lo visto. Lo que te marca el arco es el daño que hace. Sin más. Lo cual... En parte me gusta bastante. Con este hacíamos... Sí, unos 15 de daño. A las bestias, por ejemplo. Y en cambio con el nuevo, pues directamente... Unos 62. Por ejemplo. Uy. Es que voy a jugar otro juego. Y ahora se me hace raro. Ah, pues sí que hay modificadores de daño. Pero bueno, 44. Antes necesitábamos 3 disparos. Vale, vámonos para allá. Una gran mejora. Que si lo hubiera hecho antes. Si me hubiese comprado el arco antes... Madre mía. ¿Cuántos disgustos nos hubiéramos ahorrado? Sobre todo yo. A ver. Que os enseñe cómo va el arco. Este que... Vale. A ver. Sí me aclaro con las teclas. Ya veréis, ¿eh? Uy, cabrón. Ya veis. Bastante mejor, ¿no? Y eso se pega un hostiazo a las partes. Que caen casi siempre a la primera. Imagino que con un bicho muy, muy tocho, no. Pero... Da igual. No será como antes. Que madre mía. Era ridículo. Es que no podía ser. No podía ser ese nivel de dificultad. Y yo hacer ese daño de mierda. Pero bueno, ahora ya sabemos. Lo malo es que ya os digo. Estas cuestan de hacer. Porque necesitan el contenedor ese. Que es el recurso que ahora mismo no tengo. Uy, que ahí hay un diente. Pensaba que no había nada. Cojones. Pues sí que tiene mala hostia ese, ¿no? Normalmente huyen más. Pero a ti, ¿qué te pasa? ¿Qué te he hecho yo, tronco? ¿Quieres problemas? Pues escucha a nuestro lema. Bueno, ya está. Por listo. Ilumbre. Vale, hay que ir para este pueblo. Habíamos completado ya. La parte esta de la misión con Sona. De la venganza. Y a ver qué hay por aquí. De momento lo que veo son. Misiones secundarias. Dale con los secos raros. Pero me ha hecho mucha gracia. Le he hecho un cartel que pone Corona de Madre. ¡Oh! Esto debe ser Corona de Madre. ¡Soy un genio! Hace dos días era una paria. Y ahora soy la heroína. Y todos quieren rozarse conmigo. Tres misiones secundarias. Ayer hice un directo del Resident Evil. Bueno, ayer. Hace unas horas he hecho un directo del Resident Evil 7. Y comentábamos... Bueno, comentábamos de que igual... Pero ya no entraré en calor. Que sí, tía. Pero el eco me vuelve muy loco. Eh... De hacer algún directo del... Del Horizon. Pero claro, si hago un... Ah, está. Si hago un directo... Eh... Será... Misiones secundarias... Chinofarming y demás. Así que... Eres Aloy. La partida de guerra me habló de la heroína de pesar del diablo. Alioli para ti. Una de ellas tal vez. No luches sola. ¿Eres marea? Barre dijo que sabes llegar a Meridian. ¿La capital, Karja? Está hacia el oeste. Pero sus soldados te pararán mucho antes de que llegues. Muy joven para ser cacique, ¿no? Lo que digo es que hay un fuerte Karja que protege el paso entre el este y el oeste. Dicen que los Karja han sellado la puerta por miedo a la plaga de máquinas en nuestra tierra sagrada. ¿Entonces si acabo con las máquinas corrompidas, abrirán la puerta? Supongo. Pero no hay valientes para ayudarte. No los necesito. Tengo un arco. Bueno. ¿Lo harás tú sola? Mi arco y yo. ¿Ves? ¿Por tu seguridad? Espero que se te dé bien. ¿Entonces el fuerte Karja está al oeste? ¿Y Meridian más adelante? Los Karja lo llaman Torre del Día. Está cerca de la aldea abandonada. ¿Qué aldea abandonada? Antes tenía un nombre. Ya no importa. Nací allí. ¿Qué le ocurrió? La guerra. Los Karja la destruyeron en un asalto rojo. Yo tenía unos 15 años y... Escapé. Otros no pudieron. Pero si aparentas 16. Corona madre. Renunciamos a nuestro derecho al valle. No, pero a 20 y poco sí. Aún ahora que la guerra quedó atrás, dejamos el valle como una barrera entre el solminio y la tierra sagrada. ¿Hasta dónde se extiende la corrupción? La he visto en máquinas en el corazón del valle. Y también hemos habido de máquinas corrompidas al sur. Lo que sea la corrupción no solo afecta a las máquinas. Quema la carne y enferma a los heridos. ¿Tienen puntos débiles esas máquinas? El fuego parece afectarles más que a las normales. Un pequeño consuelo. Solo la diosa puede acabar con esta maldición. A menos que descubramos qué hay detrás y lo detengamos. Las matriarcas han hablado. Solo podemos pelear. Y rezar a la diosa. Corona de madre protege los límites de la tierra sagrada. ¿Ves a muchos extranjeros? Sí. No en la propia aldea, claro. Pero sí allá en el valle. Después de la guerra, los extranjeros pueden entrar en el valle y comerciar con los Nora. Si quieren. Es una especie de tierra de nadie, ni extranjera ni sagrada. ¿Quieres verla? Visita Encuentro de Cazadores. Son un montón de tiendas y refugios derruidos. Los extranjeros lo usan como lugar de paso. Parece un buen sitio donde averiguar más sobre Meridian. ¿Estás al mando de las defensas aquí? Sona me aconseja. Aunque debería descansar. Suerte si quieres convencerla. Corona de madre se defiende sola. Durante la guerra sobrevivió a 15 asaltos y desmanteló tres invasiones. Resistiremos. Intentar estar a la altura de un pasado glorioso suele matar a la gente. Tú no lo sabes, pero gané la prueba el año que competí. Como tú, empecé con desventaja y busqué un atajo. Apenas lo logré. Llegué al final con un tobillo roto. Vale, pues sí. Esto no es la prueba, marea. Esto es real. No lo entiendes. Mi puesto en corona de madre. Justo eso fue lo que pedí. Mi premio por ganar. Intentar estar a la altura de los Nora aún no me ha matado. Pero si así debe ser, aquí estoy. Vale, me pido. Debería irme. Muy bien. Cuidado ahí fuera, Aloy. Espero que encuentres lo que buscas. La madre ha acogido en su abrazo a los más valientes. ¿Qué esperanza tenemos los demás? Pues vamos a coger las misiones secundarias, pero de momento no las haremos. No sé, no le veo la cara. Es un arañazo. Es una lección que no olvidaré. También deberías aprenderla. ¿Y eso? Iba tras un pastador al galope. Tan concentrada en mi presa que no miré a dónde iba. Directa al umbral de un caldero. Perdón, que estoy poniendo bien el micro. Que se está escurriendo. Eres del abrazo, así que nunca has visto uno. Un caldero es una especie de puerta, supongo. Nadie sabe qué hay detrás. Dicen que dentro hacen máquinas. Y que son cubiles del mal donde aguardan los espíritus de los diablos metálicos. Supongo que da igual. Sean lo que sean, están prohibidos. Como todo en este mundo, madre mía. Mencionaste una lección. ¿Qué aprendes de esa herida? Al plantarme delante del caldero, mi presa salió disparada y me quedé mirando asombrada. Por un momento, volví a ser una niña. Cautivada por las historias de cazadores ante el fuego. Sentí un fuerte deseo de ver lo que había dentro. Entonces el vigía me atacó. Los calderos están protegidos. Me defendí a duras penas y gané este rascuño de recuerdo. Si las matriarcas prohíben esos lugares es por algo. Y no es solo que sean peligrosos. No debemos ver lo que hay dentro. No volveré a flaquear. Esta cicatriz me ayudará. Por un momento, sentiste algo. Como un descubrimiento. ¿Seguro que eso es tan malo? Tiene que serlo, ¿no? O no habría sido castigada. Pues yo voy. ¿Dónde encuentro ese caldero? Lo que digo es que no debes. Soy buscadora loca. Eres lista. Pero no tanto como para escuchar mi consejo, por lo visto. No. Vale. Eres adulta. No puedo pararte. Está al norte de aquí, tras los riscos rojos, en la ladera de una montaña. Pero recuerda. Te dije que te alejaras. Soy un estopable, compañera. Zona corrompida. Estas son las zonas corrompidas. Correcto. Coño, hay un puñado, ¿no? Nivel 20. Mamita. Entonces, esta es de gratis, supongo. ¿Por qué la marca con un asterisco? Si yo no la he limpiado. Maté dos bichos y ya. No sé. Y los maté sin querer. No me había dado cuenta que había entrado en la zona corrompida. Estaba haciendo las submisiones de utilizar... Joder, hay más misiones secundarias, macho. Las misiones estas de utilizar, que si, las bombas nuevas... Quítame el tutorial ya de enfrente, coño. Bueno, todos los... Los tutoriales de armas, vaya. Aún me faltan, por eso. Mi grupo, a... Combatiste a los asesinos, ¿no? Los que atacaron durante la prueba. Salvaste muchas vidas. Ojalá hubieras salvado a todos. ¿Fuiste? ¿Fuiste? ¿Hasta dónde seguiste a los asesinos? ¿Qué quieres decirme? ¿Te preocupa que tu partida de caza haya muerto? Existen cosas peores que la muerte. ¿Qué hacía tu partida de caza? Tras la prueba, estábamos tan furiosos. Queríamos devolver el golpe. Y las máquinas corrompidas dejaron huellas que podíamos seguir. Los alcanzamos al anochecer. Y luchamos con nuestro ardiente odio. En la oscuridad y el caos, no podía verlo todo. Salieron en desbandada y yo me quedé solo. Volví corriendo, pero mi grupo se había... ¿Esfumado? Menos épico de lo que esperaba. ¿Qué puede ser peor que la muerte? Yo... No soy como tú. No puedo vivir como un paria. ¡Bam! Temo que... Mis amigos se adentraron en las ruinas. No puedo ir allí. Me expulsarían. Pero tampoco puedo abandonarlos. ¿Y ese movimiento sensual de labios sin decir nada? Dime qué quieres. Que vaya, coño. Encuentra a mis amigos. Nuestras ansias por luchar contra las máquinas nos impidieron ver que las ruinas estaban cerca. Eres una buscadora. Puedes entrar en sed del diablo libremente. Por favor, apiádate de nosotros. No le digas a nadie que fuimos allí. Por eso no tienes nada de qué preocuparte, créeme. Veré qué puedo hacer con tus amigos. ¿Hay nadie que no tenga una marca azul en la cara? Y yo no tengo. Me siento desplazada. ¿Solo queda esa sumisión? Pues el mapa ha visto más, ¿no? Ah, no. Joder. Ok. Es que están todas juntas. Ya lo creo. Valiente. A Corona de Madre le vendría bien tu arco. ¿Yo? Eres una valiente, ¿no? Necesitamos piel de jabalí. El fabricador repara capas y armaduras con sus manos desnudas. Pues que se pongan guantes. Hay un poco de caza de jabalíes al este pasando la cascada. Pero allí hay una máquina suelta. De machín. Cuando la vi, dejé de cazar y me escondí. Saqué una flecha, pero... Te hiciste popo. No te vergüences por vivir un día más. No, es que... Mi anillo se me cayó. Me daba suerte ahí fuera. Era de mi abuela. Tuvieron que sacarlo de la mandíbula de una máquina. ¿Confías tanto en un anillo? Con todo lo que ha pasado. Necesito suerte como mi tribu esas pieles. Veré qué puedo hacer. Si nos ayudas, te doy las gracias. Habla en plural. Cuando lo que quiere es su puto anillo egoísta de mierda, ¿sabes? Si nos ayudas. Mentira. Es como si yo le digo al presidente... Oiga, se me ha perdido en la playa una sandalia. Es muy importante para mí. ¿Puede usted ir a por él? Bueno, el presidente no, que no sirve para nada. Pero alguien útil. No sé si hay algo así en España. Pero da igual. Ya me entendéis. Alguien que tenga un cargo importante y que tenga algo mejor que hacer. Ahí, sin tapujos. Es decir, como matarte. Y lo matas. La buscadora no tiene tiempo para los Nora inferiores. Correcto. Está muy ocupada cazando máquinas y saqueadores. Y cogiendo anillos. Bueno, no es que me haya enfrentado a corrompidos o bailado con demonios. Sí gané unos soles en los terrenos de caza de Valle Encuentro. ¿Y tú? O tu búsqueda no te ha llevado tan lejos. Qué asco de pavo, ¿no? Bueno, otra zona de caza. Que aún no he hecho esa sumisión, por cierto. Según a quien preguntes. Antes era nuestro, pero... Desde los asaltos rojos la frontera está algo... Agitada. Muchos Nora no se acercan, pero las matriarcas no expulsarán a nadie por ir allí. Por los terrenos de caza, el guardián es un cardia. No puede negar las pruebas, pero... No seas muy ruda. Los Nora le dan tanto miedo que se sobresalta al verlos. ¿Cómo ganaste los soles? Cazando máquinas con tres tipos distintos de flechas. Ígneas, eléctricas y congelantes. Si realizas una prueba, has de ir preparada. Aunque los buscadores siempre lo estáis, ¿no? Pues claro. ¿Te gusta provocar a todos con los que hablas? Solo a las buscadoras pelirrojas y afamadas. ¿Y caza cuánto pasa aún así? Cazaría. Si tu búsqueda te lleva al terreno de caza, a ver si logras ganar un sol abrasador. Si lo logras, me habrás derrotado. Cuenta con ello. Venga, va, que quedaba otra. Ahí. Todo para mantener las defensas. Hola, Sona. Cacique Sona. ¿Estás reforzando corona de madre? Si los Nora debemos soportar otro embate del Diablo Metálico. Apuntaremos las defensas. Aún así, no es de tu incumbencia. No puedo darte órdenes. Pero sí puedes pedírmelo. Muy bien. Reunamos cuernilanzas. Su agua refrigerante y sus lentes sirven para muchas cosas. ¿Tengo agua refrigerante? Bien. Hielo y fuego contendrán a las máquinas. Ya solo nos falta una lente de cuernilanza. Puedes cazarlos al oeste de aquí. Quiero flechas señalizadoras en las torres de vigilancia. Llévalas a la torre de Orn, al sur. Si quieres. Eso no ha sido una pregunta. Ha sido... Una orden. Sin más, ¿no? Vale, creo que al fin ya está... Uy, sí. No, vamos bien. Ya estamos. Una de submisiones. Minimal. Bueno, vamos a activar esto. Vamos a ver cómo es esta zona corrompida. Nivel 15 también. Nivel 15. ¿Esto es de nivel 15? No, esto es de nivel 20. Pero no entra dentro de la misión. Joder, cuántos coleccionables. El mapa es grande. Tampoco es una locura de grande, pero... Joder, no está nada mal. No me importa tanto lo grande que sea como lo cuidado que esté. Así que... Andáis, paráis. No tenéis bichos de práctica. Y con zona en medio, ¿sabes? Que si alguien falla, se carga la cacique. A tope. Hay que vivir al límite. Vale, entonces, ¿qué hemos dicho? Voy a... Pues que me han dado de submisiones y de mierdas. Venga, que esta está muy cerca. Ya si vemos a los cuernilanzas. Que no me suena que los tenga ni registrados. Tengo datos de mierdas que habré cogido nuevas. Sí, por aquí. Que ya si un día eso... Lo escuchamos todo. No. Cuernilanzas no tengo. Pues vamos, que tengo ganas de verlos. ¿Que no la he seleccionado como misión? Sí. Y había otra hoguera que no ha activado, ¿verdad? Bueno, pero no me va de paso. Debiste. Debiste salir. Lo raro es que no haya ni un... Mercader. Sí que lo hay, sí. Alam. Y a mí no tengo. Anda, se puede hablar con él. Voy a la frontera. Comerciante, ¿qué sabes de la tribu Karya o de su capital Meridian? No he salido de la tierra sagrada, pero comercio con forasteros Karya de vez en cuando. Demasiado extravagantes en mi opinión. Y de Meridian no paran de hablar. Una ciudad construida sobre una meseta con torres altas como montañas. ¿Cómo construyeron los Karya tales maravillas? Con esclavos. Pero su nuevo rey ha prohibido la esclavitud. Supongo que le preocupa más la justicia que la construcción. Vale, a ver qué vendes. ¿Ves algo que te guste? Seguro que sí. Todos los vendedores venden lo mismo. Efectivamente. Debe ser que según el punto de la misión se van actualizando las cositas que venden. Pero de primera siempre venden lo mismo. Estas son las buenas. Pero son muy caras, tío. Muy caras. Y yo soy muy pobre. Adiós. Joder, qué desganado. Gracias y yo. Se nota que no he comprado. Vale. Pisando heridos. Sin piedad. A ver, ¿se puede ir por aquí? No hay nada. Ok. Bueno, vamos. A ver los cuernilanzas estos. Bueno. Es un cuernilanza, ¿no es? Eso es un bicho de los de toda la puta vida, ¿no? Pues sí que es diferente. A ver. Sí, es un cuernilanza. Espera, oigo algo muy cerca. Pues me parecen igual que los otros, ¿no? Delete el hielo. Viene un... Debo encontrar la forma de sabotear más máquinas. Sí, siempre lo está diciendo. Que necesita saber más cosas sobre ellos. Pero no sé muy bien cómo se averiguan. Vamos primero a por el dientes de sable. Que imagino es el agresivo. Vamos a probar para que las veáis estas nuevas. Bueno, la he puesto aquí. Espera, a ver si viene por aquí. Ay, que está abajo, mierda. Bueno, da igual. Algo de darle ahora. Coño, que poco daño, ¿no? ¿Cómo me ha dado? Bueno, aquí ya sabemos que... Te pueden dar como quieran. Es un juego que está muy... Tío. Pero es que no tengo forma de oír de eso. Pero que estoy en medio de la rotación, tío. Si es que no me da más para amar la vida. Eh, mierda. Son mucho más duros. No, no, no quería seguir. No, no quería hacer eso. Crítico, crítico, crítico. ¿No está muerto? Ahora sí. Madre mía, 690. Yo pensaba que... Claro, un diente cerrado sería siempre igual. Se han ido todos los... Lanci cuernos, ¿no? Sí. Pero tío, este era muchísimo más duro. Madre mía. ¿Me dicen algo nuevo? Cuaderno. No, los cuernilanzas. Cuernilanzas. Ay. Claro, yo he autoconfiado pensando que sería un... Diente cerrado de los de siempre. De los de siempre, eh. Cuidado. Que realmente me los cargo con golpes físicos sin más, pero... Lo malo de llevar dos arcos, porque me hacen falta a veces las flechas de fuego, es que... Claro, no puedes llevarlo todo. Ahora mismo no llevo mi arma con golpes congelantes, por ejemplo. Bueno, así analizamos bien todas sus partes. Vale, las lanzas se pueden romper fácil. Estoy intentando ver lo otro si es una parte, pero parece que no. No era ahí donde quería darte. Le ha rozado, pero no. ¿Dónde está el otro cuernilanza? Ven. No veo nada. Pensaba que lo mataba, tío. Se ha quedado un punto. Tengo un montón de potis, por cierto. Espera. ¿Alguno más o ha huido? Ha huido. ¿Dónde vas? Eso, vasijas de metal. Necesito bastantes. Y el otro cadáver. Bueno, son las partes que he roto, gracias al explosivo. Están bastante bien las explosivas, para pillar partes, pero claro. Bueno, estos sí porque dan vasijas de metal a tope. Pero si no, no rentan. Uy. Porque fabricar cinco te cuesta... Ah, ¿que no son vasijas de metal? Cojones, entonces, ¿qué es lo que me cuesta? A ver, munición. Proyectil eco. ¿Quieres que esta tarea sea tu misión activa? No. Parece que puedes activar para conseguir suministros. Y imagino que en el mapa te marcará dónde conseguir o de qué bichos conseguir los objetos que te hagan falta. Vale, bueno, al menos ya tenemos algo. Pues no me gustan los accedos directos a los objetos porque hay muchos, tío. Y si tienes prisa no... No vas bien, no vas bien. Podría ser de cuatro, la verdad. Oigo uno muy cerca. Vamos a hacerlo al estilo tradicional. Para no malgastar. Munición de la cara. Proceden. Lo sé, lo sé. Espera, no. Joder. Ya no los mato ni de un golpe con el crítico. Voy a tener que mejorar mi daño de la lanza. ¿Y esto? Extraterrestres. Vale, vamos a hacer esta misión secundaria y ya luego a por la principal. Aunque este capítulo va a ser cortito, pero bueno. Subo bastantes, así que por uno corto no pasa nada. Bueno, relativamente corto. Ya llevamos media hora. Más de media horita, o sea que... Nada, más o menos creo que se va a quedar como todos. A ver, la siguiente estapa ya. Ah, ese pastador me voy a cargar. Pues parece que las máquinas según el área tienen más o menos nivel. Pero no puedo decir que no haga un drop gratuito, tío. Ah, estas son las cajas que a veces me dan. Vale, que antes me he quedado muy loco por estas cajas. ¿Aquí qué tengo? Ah, una roca, pero tengo a tope las rocas. Chispas. Bueno. Me voy a cargar a uno más y ya. Ah, hola. Se suena a cerdo. Mira, que me he quedado enganchado. Pues que les den por culo. Vamos a por la misión. Aquí hay mucho para esconderse. Y eso es raro. Pues no hay nada. Ok. ¿Dónde hay máquinas? Ah, vale. ¿Quién viene? ¿Te refieres a esos mierders? No, ¿no? No entiendo. O sea, ahí que hay máquinas. No hay nada para esconderse. Y aquí está extrañamente plagado. Pues anda, que se llevas prisa buscando una poti. O el antídoto. O la poti fuerte, que no la reconozco, por cierto. Vale, esta es la poti fuerte y la poti floja. ¿Dónde es? Ah, coño, que es allá arriba. ¿Se podrá escalar fácil por algún lado? Sí, por ahí. Escucho un bicho cerca. Está ahí. Ven, ven, bicho. Por cierto, las bolsas son para cada... Eh, esta es buena. Las bolsas que te puedes fabricar en artesanía... Son para cada tipo de munición. Y como ahora tengo el del arco preciso, pues también hay que subir... Eh, mira. Mira, justo la piel de mapache. Pues puta madre, ¿no? Pues eso, hay que mejorarla para cada tipo de munición. Es un poco trambólico. Me parece bien. Así sacas más utilidad a los recursos. Recuerdo que el problema de Far Cry... Es que enseguida ya tienes todo al máximo. No cuesta mucho. Y luego tampoco hay nada más que hacer con los recursos. Así que... Bueno, el Paráimal no lo sé. Casi no he jugado. ¿Cómo llego hasta ahí, compañeros? ¿De qué me sirve que me hayáis dejado subir hasta aquí? Ah, ok. Es que buscaba algo amarillo. Tengo activo... No, no puedo apuntar desde aquí. Hola, compañero. ¿Dónde vas? ¿Eres horn? ¿No eres un poco joven para ser un centinela? Y me lo dices tú. Ah, no. Ya. La cacique te envía estas flechas ígneas. Envía una señal en cuanto veas algo sospechoso, ¿de acuerdo? Lo sé, lo sé. Soy joven, pero no idiota. Bueno, bueno. Si vuelven... Tú, cuídate. La bajada es la mejor parte. ¿Ha sido un poco raro o me lo ha parecido a mí? Ese sí, vuelven. Parece que tuviese tope de miedo. ¿What? ¿A dónde tengo que ir ahora? Ah, coño. Me he quedado muy loco. Claro, que te marca el camino que has de seguir y esas mierdas. Vale, vamos a completar esta hablando con zona... ...jera. Y... Vamos a dejarlo por aquí ya. Que tengo que hacer la comida. Pero en un ratito grabo otro. ¿Puedo cancelar? No. Quería ver si podía... ...saltar cuando yo quisiese, pero no. Hay que ir cogiéndolo de vez en cuando. Si se presenta así. Porque... ...hacen falta para todo. Puede que haya una forma de controlarlas, pero ¿cómo? Si llevas diciendo eso... ...desde el principio de los tiempos, compañera. La verdad es que no sé cómo. No sé si es por misión principal... Tiene que haber algo. Si lo hice todo el rato es que alguna secundaria o... ...analizándolos, ¿no? A tope con los recursos gratis. Porque analizados ya los R que te he analizado por todos lados. Y... ...no. Hola. También necesitamos una lanza mejor ya pronto. Se ha quedado como diciendo... ...¿ha pasado lo que creo? ¡Ha pasado! Quiero acabar la rama... ...de Chinofarmer. Y luego ya... ...por la de daño porque ya empiezo... ...a necesitar daño de verdad. ¿Qué había por aquí? ¿La coño? Sobre todo en temas del crítico... ...porque ahora ya he visto que algunas máquinas... ...no las puedo matar... ...con el ataque sigiloso. Pensaba que era letal, pero no. Ahora entiendo porque hay una habilidad que suma... ...un 15% al daño y esas mierdas varias. Porque hace falta, básicamente. Sonar. ¿Dónde estoy yendo? Es que me dejo engañar Por la marca de misión que te van poniendo Que te marca el camino y me quedo todo loco Tu cara me suena ¿Tú me has pedido una misión antes? Tu cara es la misma que la de una pava Cacique que hay en un pueblo Que me pide una misión secundaria Conseguir plantas calmantes Cosa que no he completado, claro Oye ¿Dónde está zona? Estaba aquí entre los dos que están de prácticas Que disparan A un muñeco práctico roto Ah Encontré la zona, tachado Subir a la torre Ah, que bien Justo cuando digo Venga va, acabamos rápido, un capítulo corto Y siempre me ponen dificultades Tampoco lo voy a dejar así, claro Ah, vale Ahora sí Como no esté aquí Me voy a cagar en... Ah, hola, Sunny Al tope con los recursos ¡Eh! Pues enséñame, compañera De nada Y lo dejaremos por aquí Caja de apostador de esquirlas Siete Vaya mierda Y... Vaya cacota Pues nada Voy a quitármelo ya de encima Ah, el dos Ah, es verdad Del segundo grupo era Aquellas mierdas raras Vale, gente Pues lo vamos a dejar por aquí Pronto grabaremos otro Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Ne acuerdo!